La salida 80, aguanta izquierda 5 más posible, y 25, derecha 7, con izquierda 7, y 50, ras por derecha vista, y 50, y quedar, izquierda 6, larga de 15, y quedar, y 10, tarde derecha 5 más, y quedar, botar de izquierda 6 interior, y 50, poco pronto derecha 6 interior, y quedar, con pronto izquierda 6, y 25, aguanta derecha 6 menos izquierda 5, y quedar, y 15, aguanta izquierda 5 menos izquierda 5, izquierda 4 interior, y quedar, con tarde muy tarde derecha 4 más, y 15, izquierda 7, y abrir, 80, derecha 7, 80, derecha 7, y 30, pronto izquierda 6, con derecha 7, larga de 30, y 25, izquierda 7, 100, izquierda 7, 100, derecha 7, derecha 7, y 100, izquierda vista, izquierda, izquierda vista, y 80, frenando, y poco tarde izquierda 4 más, y 50, derecha 6 más, y abrir, y 25, derecha 6 menos, y quedar, con izquierda 6 más y abrir, y 15, currar centro, y cae, en izquierda 7, y 80, en arbolillo derecha 6 más, y 100, y 100, y 100, y 100, y 100, y 100, izquierda 6 menos, y frenando derecha 7 menos, y fuera, para derecha 2, ojo, derecha 2, ojo, derecha 2, y 50, pronto izquierda 6 más, y 50, pronto izquierda 6 más, y abrir, y 100, palo, izquierda 7, con derecha 7 vista, y quedar, para 40, poco pronto izquierda 6, caffin, y 80, derecha 7, larga de 20, se cierra, a 5 caffin, y quedar, y 10, aguanta izquierda 3, redonda, y abrir, 60, pronto izquierda 6 más, ciega, izquierda 6 más, ciega, 60, derecha 6 interior, y quedar, para 50, poco pronto, izquierda 7, caffin, y quedar, con derecha 6 más, y abrir, 60, frenando derecha 2, redonda, derecha 2, redonda, y a más, 50, tarde, muy tarde, izquierda 6, larga de 20, y 50, poco pronto, raspo derecha 6, caffin, y 60, y 60, en árbol izquierda 6, larga de 20, interior, y 60, raspo derecha 7, interior, raspo derecha 7, interior, y 25, izquierda 7, larga de 30, y 50, sitúa, con tarde izquierda 6, interior, y quedar, para en 30, pronto, derecha 6, ciega, y quedar, con ras, centro, doble, y 10, y cae, en izquierda 5, menos, interior, izquierda 5, menos, interior, y 25, frenando, aguanta derecha 3, frenando, aguanta derecha 3, menos, muy bien, morgita, más de putísima madre, y 15, izquierda 4, con poco tarde, derecha 6, 40, izquierda 7, doble, ciega, y quedar, para en 20, derecha 5, más interior, posible, 25, izquierda 7, interior, 50, sitúa, y aguanta izquierda 6, menos, y 10, se cierra 5, y 25, derecha 6, más larga, y 20, se cierra 4, interior, y 15, izquierda 5, menos, izquierda 5, menos, con derecha 7, y aguanta, izquierda 7, y a menos, izquierda 5, y a menos, izquierda 5, menos, y quedar, con derecha 6, y 10, se cierra 5, menos, con izquierda 4, 10, derecha 6, larga de 10, se cierra, se abre a 6, y 15, poco tarde, izquierda 5, menos, buena, y 10, izquierda 7, con derecha 7, y 30, pronto, izquierda 6, menos, rápido, y quedar 25, en hueco, derecha 5, más, y 25, aguanta derecha 5, menos, abre a 6, más, 80 y 80, Fernando Ras en derecha para en 15, izquierda 4 interior en 15, izquierda 4 interior y 25, poco tarde izquierda 5 más más y quedar para en 30 aguanta tarde derecha 6, se cierra a 5 interior y 10, izquierda 4, izquierda 4 con tarde derecha 6 más buena es ciega y engaña y 15, Ras por derecha 7, 30 y 30 poco tarde izquierda 6, larga de 15 y abrir 25, Ras dentro y aguanta tarde izquierda 5 interior con derecha 6 interior, con izquierda 7 con derecha 6 más ciega y 30 aguanta y pronto tarde, húmedo izquierda 6 menos larga se cierra 5 interior y 15, en hueco derecha 5 interior y 30 izquierda 7, quedar con derecha 7 ciega con izquierda 6 menos interior, con derecha 6 más y 15 Ras por derecha 7 y 60, aguanta en señal izquierda 5 menos larga y sucia seguido izquierda 6, con derecha 5 más fe derecha 5 más fe y 15 poco pronto izquierda 5 más caffín con derecha 6 menos larga de 20 10, se cierra 4 y abre a 6 60, derecha 7 y 80 aguanta derecha 7 y 25 frenando derecha 6 menos y 10 aguanta izquierda 7 menos larga se cierra 2 seguido derecha 6 interior y quedar para en 20 izquierda 6 interior y ciega 60 izquierda con derecha, con izquierda 7 con derecha 6 más y que bota 60 izquierda 7, con derecha 6 con izquierda 7, 20 derecha 5 interior derecha 5 interior y quedar para en izquierda 6 más abrir poco, 60 poco pronto izquierda 6 menos posible y 50 frenando y aguanta derecha 6 menos se cierra 5, 60 se cierra 5, 60 sitúa con ras, por derecha 6 menos posible 80, ras centro tope 80, ras centro tope ras centro tope y 30 aguanta izquierda 5 interior y quedar con poco tarde derecha 6 más y abrir 25 derecha 7, 50 ras por izquierda 40 ras centro y 25 derecha 5 más interior y rápida 60 aguanta poco tarde izquierda 5 menos izquierda 5 menos 60 aguanta poco pronto por loma derecha 5 por loma derecha 5 y 10 izquierda 7 y 25 derecha 7 vista y 40 ras centro y 80 frenando izquierda 5 menos ojo izquierda 5 menos y 25 derecha 7 ciega y 30 izquierda 7 y 40 y aguanta derecha 6 menos se cierra 5 interior y mala y mala con izquierda 7 y 40 raíles izquierda 5 más posible izquierda 5 más posible 40 ojo izquierda 6 interior y sucia 30 aguanta derecha 5 más larga posible y acaba en derecha 6 más 50 ras por izquierda 60 derecha 7 larga de 20 y 60 en hueco posible derecha 6 menos 60 poco pronto izquierda 5 poco pronto izquierda 5 40 izquierda 7 larga de 30 7 larga de 30 y 25 ras centro con izquierda 7 y ojo 40 poco pronto izquierda 5 menos poco pronto izquierda 5 menos interior y 80 aguanta ras por izquierda 5 interior 30 ras centro y cae en derecha 7 ciega ras centro y cae en derecha 7 ciega y 25 y 25 ojo derecha 4 menos rápida 4 menos rápida y 80 tranquilo bolsita 80 aguanta izquierda 5 menos y 15 ojo derecha 4 menos y abrir y 80 y 80 izquierda 7 izquierda 7 y a menos queda con tarde con poco tarde derecha 5 y quedar con izquierda 6 más interior 70 70 izquierda 7 larga de 30 se cierra 6 menos y 15 derecha 7 y 80 ceñir ya aguanta muy tarde derecha 6 larga de 25 se cierra 5 interior y 15 poco tarde izquierda 5 más fe izquierda 5 más fe 60 izquierda 5 menos con derecha 6 más poco larga con izquierda 7 con derecha 7 vista 40 poco tarde derecha 5 fe derecha 5 fe y 30 y 30 poco tarde izquierda 5 40 derecha 6 menos interior derecha 6 menos interior y 15 izquierda 5 interior izquierda 5 interior y abrir para en 25 izquierda 6 y quedar y 30 derecha 6 menos con izquierda 5 más interior y 40 derecha 7 ciega y 30 ojo derecha 4 menos con pronto con pronto izquierda 6 más y abrir y 20 izquierda 6 ciega y 60 aguanta izquierda 4 más aguanta izquierda 4 más y quedar y 20 poco tarde derecha 6 más doble derecha 6 más doble y 60 en hueco izquierda 6 más interior izquierda 6 más interior y 25 y 25 todo fuera derecha 7 todo fuera derecha 7 25 derecha 7 ciega y 50 aguanta y sacrifica izquierda 5 a izquierda 5 con pronto derecha 6 más abrir y 100 Y 100 Ceñir con ras, izquierda Ceñir con ras, por derecha 6 25, izquierda 7, izquierda 7 Y 50 Y 50, derecha 7 interior Y queda paralelmente posible, izquierda 6, menos menos Izquierda 6 Y frenando para la derecha 2 Aquí, venga, frenando para la derecha 2 Cago en Dios, que nervioso me ha puesto este Venga, tranquilos que no nos queda nada Pronto, izquierda 6 y 25 Frenando izquierda 2, redonde hay que dar Poco tarde, derecha 6, interior y 15 Izquierda 7 y queda dar Con derecha 6 más y 50 Izquierda 7, para en 10 Frenando derecha 2, redonda Derecha 2, esta que es un poco redonda Venga, ya más 15, derecha 6 interior y queda Con tarde, muy tarde, izquierda 3, redonda Izquierda 3, redonda Y 60 En hueco Izquierda 7, poco larga y 25 Quedar Para derecha 5, menos Con izquierda 7 Con derecha 7 Y quedar mucho Para izquierda 6, ciega Con derecha 7 Y 30 Guante izquierda 6, menos Larga de 20 Y frenando izquierda 5, menos Y 15 Ojo derecha 2 Ojo derecha 2 Y abrir 25 Nos quedan dos curvas 25, derecha 7 40 Frenando izquierda 2, redonda Izquierda 2, redonda 50 Todo fuera derecha 7 Todo fuera derecha 7 A fondo, a fondo, a fondo, a fondo Pasamos meta, vale ¿Cuánto? Ahora te lo digo Nos acabamos de cascar un tramazo Que flipas, eh Nos acabamos de cascar un tramazo De puta madre ¿Qué? 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 ¿Qué?